El 20 de marzo de 1970, el entonces presidente comunal, Ricardo Fischer, dicta la ordenanza número 130 por la que se crea la primera Comisión de Cultura y Acción Social. En el marco de una asamblea popular convocada por el gobierno comunal, quedan entonces elegidos sus miembros, todos pertenecientes a los ámbitos de la docencia, el arte, la cultura y la investigación histórica y con inmediata disposición de trabajo. A ellos se debe, entre otros logros memorables, los primeros festejos del 14 de diciembre como fecha de origen de nuestro pueblo y también la primera imposición de nombres de forjadores de Armstrong a algunas de nuestras calles. Hasta entonces, la nomenclatura de las calles de Armstrong respetaba estrictamente las indicaciones del gobierno provincial que a principios de siglo, ante la inminencia del surgimiento de nuevos pueblos, disponía nombres de procenes nacionales, países latinoamericanos y localidades o parajes de la región a la que pertenecía el pueblo a fundar. El cumplimiento de estas disposiciones puede comprobarse si se observa el plano original de Armstrong que confeccionara el agrimensor Daniel Heri en 1928 y que al ser aprobado por el gobierno provincial el 16 de agosto de 1929 dio reconocimiento oficial a la existencia de Armstrong. En ese documento, la extensión, a cuya vera no pasaba todavía la ruta 9, abarcaba de norte a sur desde calle Pública, hoy Flotron, hasta calle Geri, hoy Sher y de este a oeste desde Paraná, Paraguay hasta Buenos Aires, La Plata. Las calles con sentido este oeste, de norte a sur, tienen nombres de localidades comprendidas entre Rosario y Córdoba. Boulevard Ávila, entonces Funes, Boulevard Roldán, Boulevard Correa, Boulevard Caneada, Boulevard Tortugas, Boulevard Leones, Boulevard Belville y Boulevard Villa María. Los callejones de dichas calles tienen los nombres de países latinoamericanos, por ejemplo, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela. Y las calles con sentido norte-sur tienen nombres de estancias de la región. Las Rosas, actual Pío Quiodi, Río Cuarto, actual José Irasi, La California, actual California, Las Turbias, actual Belgrano y Tres Lagunas, actual Rivadavia. Basándose en las investigaciones del historiador del Modaró, uno de los integrantes de esa primera comisión de cultura, los cambios impuestos por aquella ordenanza 147 del 13 de julio de 1970 alcanzaron las siguientes calles. Boulevard Caneada, hoy Luis Sanguinetti, Boulevard Ávila, hoy 14 de diciembre. Las Rosas, hoy Pío Quiodi. Río Cuarto, hoy José Irasi. También impone el nombre Pedro Rolando, comprador del primer terreno, a la calle pública que pasa frente al Sanco entre Madame Curie e Ida Borelo. Aquellos primeros festejos del 14 de diciembre como origen oficial de nuestro pueblo contaron, entre otras personalidades, con la presencia central del hijo homónimo del doctor José Irasi, que emocionado descubrió el retrato de su padre.